Ahora que llega el fin de semana hay que aprovechar para comprar a los mejores precios, por eso hay que ir a Muebles a Dama, porque tienen unas ofertas increíbles. Sofache es long de tres plazas, con arcón, respaldos abatibles, dos puffs y en diferentes colores, por sólo 990 euros. Y no lo olvide, transporte y montaje gratuitos, Muebles a Dama, en General Ricardos 190 y en su página web mueblesadama.com. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Guardia Civil que acuda al Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño para recabar documentación relativa a las ayudas públicas de más de 900.000 euros adjudicados a la empresa Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A., en la que trabaja como alto directivo el marido de la ministra, Ignacio Manrique de Lara. Las ayudas fueron adjudicadas durante la pandemia sin que se llevara a cabo ningún concurso público. Este asunto está siendo investigado tras la denuncia presentada por el PP de Madrid por orden de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, al igual que los contratos relacionados con los padres de Pedro Sánchez y los exministros Salvador Illa y José Luis Ábalos. Se trata de un total de 13 contratos adjudicados a 7 empresas por un valor superior a los 326 millones de euros. Isabel Díaz Ayuso lo anunció en la Asamblea de Madrid ante los constantes ataques que dirigían contra ella, mientras que nadie parecía interesado en investigar posibles irregularidades en el entorno del gobierno de Sánchez. Así que lo que están haciendo es ensañamiento contra mi familia y contra mi para intentar desgastarme. ¿Y saben lo que creo que vamos a empezar a hacer? A investigar a todos. Si quieren saber la verdad, vamos a investigar a todos. Para empezar les anuncio que el Grupo Parlamentario Popular va a llevar a la Fiscalía al menos 7 empresas relacionadas con el Partido Socialista, con el entorno del presidente del gobierno, el señor Illa, la vicepresidenta del gobierno y su partido para saber qué ha pasado durante la pandemia. Contratos que superaron los 326 millones de euros al erario público. Se administraron incluso mascarillas por un valor entre un 25 y un 500 por ciento por encima de las adjudicaciones anteriores en un mismo momento. Por tanto, van a tener que dar ustedes muchas explicaciones. Curiosamente, el diario El País no menciona absolutamente nada de estas investigaciones en el entorno del gobierno de Sánchez. Y lo que lleva hoy a su portada es este titular. Los contratos de Ayuso causan un nuevo choque entre fiscalías. Bueno, da la impresión de que, en fin, no se habrán enterado de la otra noticia. El País tampoco despliega en portada con grandes titulares el escándalo que rodea a Mónica Oltra. A diferencia de lo que hizo con Rita Barberá o con Francisco Camps, a quienes dedicaron muchísimas portadas, el hecho de que la Fiscalía le atribuya a la vicepresidenta de Valencia un plan para ocultar los abusos sexuales de su marido con una menor no parece despertar su interés. Y eso que el Ministerio Público pide la imputación de Oltra por presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. El informe de la Fiscalía es demoledor contra Mónica Oltra, que hoy, airada, ha contestado que cuando la verdad se convierte en increíble, el país tiene un problema de calidad democrática. Si para la Fiscalía la verdad de 13 personas es imposible, es inversemblante, este país tiene un problema. Cuando la verdad se convertís en increíble, este país tiene un problema. Y no tiene un problema no más de extrema derecha que está ahí fuera manifestándose, de personas que están ahí, sino que tiene un problema de defensa democrática. Tenemos comunicación con Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencia News. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Estamos otra vez aquí. Bueno, ¿qué te parece que cuando la Fiscalía decide que ve indicios de delito en Mónica Oltra y que, por tanto, solicita su imputación, ella considera que eso es falta de calidad democrática en nuestro país? Bueno, imagínate las caras de todos los que estábamos, los que estábamos allí, en esa sala de prensa. Ojo, cada vez más llena también, no de periodistas, sino de asesores. Hoy hemos podido contabilizar hasta cuatro asesores junto a Mónica Oltra, que ocupaban incluso la primera fila que normalmente ocupamos los periodistas, que nos han relegado a las filas posteriores. Y imagínate la cara. La cara ha sido de asombro y, sobre todo, decir es que usted es la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Ojo, que tengo aquí el libro de PTT porque es muy gordo todo lo que ha dicho esta mañana. Esta mañana, además, se reunía el TSJCV, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, para empezar a dirimir sobre esto de cada día es todo más farragoso. Una decisión que se presuponía que igual se podía tomar hoy y que, en principio, nos decían que iba a estar para las dos y media de la tarde y no sabemos absolutamente nada al respecto. Se imagina que se espera la semana que viene. Lo que sí sabemos es que, desde Fiscalía, el cabreo es monumental. Primero, porque la fiscal que han nombrado es la fiscal general de la Comunidad Valenciana, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ojo, fiscal especialista en menores. Precisamente no es una fiscal que tenga fama tampoco por ser de derechas. Más bien todo lo contrario. Lo que pasa es que el escrito de la Fiscalía es rotundo y demoledor. Aún así, Mónica Olca ha soltado estas pullitas de calidad democrática. Y, ojo, que ha dicho que el problema, leo textualmente, es de calidad democrática. Que si la fiscalía no es capaz de ver que esas trece personas imputadas actuaron bajo su criterio y su libertad, que tenemos un problema. Incluso ha dicho cosas tan graves como, estoy leyendo textualmente a todo esto, nos ha leído un común. Se supone que han redactado sus asesores y ha dicho que se ha desdecido la versión que, en principio, dio que se había elaborado un informe. Ahora dice ante el juez que no, no ha elaborado ningún informe. Es más, dice, lo que dijo en su día es porque estaba bajo una presión emocional enorme. Y ha dicho, para finalizar, es incluido la escritura judicial que hubo contra mi marido en el texto de la Fiscalía. Y la conclusión para ella es que, que da la Fiscalía es que todo es muy equivocado. Igual la equivocada es Mónica Olca. Ojo, la Fiscalía dice que, en este caso, era tan grave y tan irregular que esas trece personas parece ser que Mónica Olca les dio por las indicaciones de esta... Sí, sin duda. Vicente, estamos perdiendo un poco la comunicación contigo. El informe de la Fiscalía es absolutamente demorador y efectivamente pone en cuestión el testimonio de estas trece personas, que es lo que lleva a Mónica Olca a decir cómo es posible que trece personas se hayan puesto de acuerdo para mentir todas en mi favor. El caso es que se da casi por hecho que acabará estando imputada Mónica Olca, puesto que este informe tan demorador de la Fiscalía así lo solicita. Veremos el Tribunal Superior de Justicia finalmente qué es lo que determina, pero quien está mirando para otro lado es Chimbo Puig, que en ningún momento se está planteando cesar a su vicepresidenta. No, Chimbo Puig, desde luego, tiene un gran problema. Tiene dos. Uno se llama el hermano de Chimbo Puig, Francis Puig, el cazasubvenciones, que lo llamamos en la Comunidad Valenciana, que todavía estamos esperando una explicación a todo lo que hemos sabido, que ha dicho su hermano también ante el juez. Y otro se llama Mónica Olca. Ojo, nos ha dicho que encima, después de este informe, que todavía se piensa Mónica Olca menos en dimitir y que va a seguir en su cargo, que la echen. Así que Chimbo Puig tiene grandes problemas y yo creo que no van a aguantar la presión. Hoy en la rueda de prensa casi todos los periodistas le han preguntado una y otra vez insistentemente. Y esto es una presión que no va a poder soportar la propia Mónica Olca y el propio Chimbo Puig, que directamente huye. Como ha habido estas últimas semanas, acudió al Scorch para Valencianas por fin, después de casi un mes sin acudir. A estas tramitaciones parlamentarias, a estas sesiones de control al gobierno. Y lo que dijo prácticamente fue nada. Dio anuncios de los que estamos muy acostumbrados, que luego son vacíos de contenido. Sí, da la impresión de que Chimbo Puig está utilizando la misma estrategia que Pedro Sánchez, quitarse del medio cuando no le interesa que le pregunten los periodistas. Pero la presión va a ser difícil, aunque no por parte de todos. Si recordamos la cantidad de portadas que el país le dedicó a los temas de Rita Barbera o de Francisco Camps, nos llama poderosamente la atención que el caso de Mónica Oltra no lo estamos viendo en portada del país. ¿Qué está ocurriendo? Mira, hoy además ha dado la puñetera casualidad de que la vicepresidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, ha estado en Valencia y yo he estado allí. De hecho, bueno, llevo todavía también aquí, me voy a dar cuenta ahora, la etiqueta de la generalidad. Hemos estado allí nosotros y ha sido gracioso porque, bueno, todo esto venía a Valencia, invitado por la Asociación Valenciana de Empresarios, con una gran presencia de empresarios de Madrid y de Valencia. Ha dicho muchas cosas, ha contrapuesto las políticas fiscales de Madrid y de Valencia. Ha dado un dato y ahora te diré también por qué hablo de Ayuso. El dato que ha dado es que para un ciudadano que gana 18.000 euros al año, paga un 7% más de impuestos en Valencia que en Madrid. Eso es llamativo. Y ojo, porque preguntado por la situación de Mónica Oltra, ha dicho, y leo textualmente, esto es el doble rasero de la izquierda, esto es incalificable. Y si es imputada, que dimita, por coherencia y por la imagen de la Comunidad Valenciana, que ha asegurado que está dando una pésima imagen de la Comunidad Valenciana y de la Generalitat Valenciana en otros territorios y en toda España. Pues efectivamente, le damos toda la razón, pues así está siendo, ¿eh? Ojo, ojo, porque es mucho más... En este caso voy a decir que ha sido muy inteligente Isabel Díaz Ayuso, porque ha sido muy inteligente. Ha dicho, recordemos lo que esta izquierda decía, lo que la propia Mónica Oltra y muchos dijeron de Rita Bárbara y de Francisco Camps, pues está en la misma tesitura. Tantas camisetas, tantas portadas que ha hecho Mónica Oltra, tanto que ha ido a la Sexta y a otros programas a criticar, pues ahora resulta que nadie le podemos criticar a ella, ni siquiera a la Fiscalía. Por lo cual, respetar las sentencias judiciales, incluso un compañero le ha preguntado en la rueda de prensa, le ha dicho, mire, cuando al director general de Política y Lingüística de Compromís se le imputó, usted dijo que, claro, no le hagan lo mismo que un partido político pidiera su imputación que la Fiscalía. Ahora es la Fiscal General la que está pidiendo su imputación. ¿Qué va a hacer? Y ha dicho que le sorprende el escrito de la Fiscalía por quien venía, por quien firmaba el escrito esta fiscal, fiscal mujer, ya no la puedo acusar, espero que de machista. Y, ojo, y ha dicho, es que parece mentira que sea progresista. Parece que los fiscales progresistas y los jueces progresistas tienen que hacer esos oídos sordos y tienen que mirar para otro lado cuando se cometen delitos. Ya la hemos escuchado en otras ocasiones, acusar a la extrema derecha de estar articulando ese tipo de operaciones contra ellas y hoy mismo en la rueda de prensa lo ha repetido diciendo esos de ahí fuera de la extrema derecha que se están manifestando. Vamos a estar muy pendientes de lo que determina el Tribunal Superior de Justicia para ver si se produce o no esa imputación. Vicente Bellbís, jefe de la redacción de Valencia News, gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. Pues nada, intentaremos dar la máxima actualidad informativa, pero ya ves que las próximas semanas van a ser complicadas. Bueno, pues lo iremos contando. Muchas gracias. Hasta luego. Juan de Dios, ¿cómo lo ve usted? Bueno, pues lo primero es que claramente cuando el fiscal considera que aquí hay caso y que tienen que imputar a Mónica Oltra, inmediatamente la izquierda y Mónica Oltra lo que viene a decir es, esto es una causa belli, causa de guerra, y es un ataque a la democracia. Es decir, yo tengo inmunidad y absolutamente todo lo que haga es bueno y santo. Aunque esté por encima de la ley, aunque sea un crimen, dices, no, si usted ha cometido un crimen, no hay indicios de que ha cometido un crimen o que ha cometido un delito, y el fiscal considera que hay indicios serios de que usted ha cometido un delito, como cualquier otro ciudadano español, usted va a ser imputada, va a ser investigada, y veremos si tiene que ir a la cárcel por aquello que ha hecho. Sin embargo, la respuesta de esta izquierda y de Mónica Oltra es, no, yo soy de izquierdas, parece mentira que a una progresista la puedan acusar de un delito. Porque eso quiere decir que en España hay un problema de calidad democrática. Manda narices que haya dicho eso, ¿no, Pablo? Bueno, es que si ella dice que hay un problema de calidad democrática, es que no entiende absolutamente que hay división de poderes, y que evidentemente la democracia parlamentaria va por un lado, y que la justicia va por otro, y que son dos poderes totalmente distintos, y entonces es que no entiende nada la señora, es así de simple. Pero bueno, a mí lo que realmente me sorprende es que si la izquierda tiene una superioridad moral sobre todos los otros seres humanos que no pertenecemos a la izquierda, ¿dónde está esa superioridad moral? Porque mire, en política, por lo menos nosotros conocíamos un dicho de sobra, que en política se pueden meter las patas, es decir, se pueden cometer errores, pero lo que no se puede hacer es meter las manos, por ejemplo. Y lo que ha pasado aquí con esta señora Nadia Calviño, es que, bueno, con esos contratos hágame el favor también. Entonces, bueno, la superioridad moral, por un lado, el marido de esta señora, y por el otro lado, los 13 contratos. Y quedamos todos absolutamente, pues no sé, ojipláticos, porque la superioridad moral casi que nos aplastaba. Aquí en España tenemos otro dicho, en política se puede hacer de todo, menos el ridículo. También. No sé yo, David. Bueno, yo creo que esto es una política de familia, ¿no? Porque depende de la familia, depende de donde te toque, pues así se te va a mirar de una forma u otra. La solidaridad bien entendida empieza por la propia familia. Entonces, si eres Díaz Ayuso y tu hermano se le acusa de no sé qué, pues abre titulares, abre informativos, abre redacciones, etcétera, etcétera, y lo abre sin sentido. Ahora, si eres el hermano de Chivo Pus, pues bueno, ahí está, ¿no? Es decir, este señor pasa por allí. Ahora, si eres el exmarido de Mónica Oltra, que ojo, es uno de los delitos más aberrantes que se han cometido de todo este arco que podemos nombrar de delitos o supuestos delitos en el mundo político, pues tampoco pasa nada. Bueno, acuérdate que también el dinero del Estado no es de nadie. Acuérdense de ese abrupto. Pero yo le diría a la señora Mónica Oltra que la única cuestión que atañe o que afecta a la democracia es que gente como ella acceda a cargos públicos. Sí, claro. Es así. Gente de este estilo, pues esté allí. ¿Por qué? Porque han venido a la política a no hacer nada. Han venido a engañar al personal diciendo que iban a cambiar un sistema que no han cambiado, sino que encima se han beneficiado de él. Porque sus compañeros, Alberto Rodríguez, por ejemplo, imputado hasta la saciedad, no se fue hasta que no tuvo la condena encima de la mesa. Y a esta señora va a ocurrir exactamente lo mismo. Y hemos tenido un diputado de Vox que hace poco ha sido absuelto por un delito que nunca cometió y se fue a la primera. A la primera. Es decir, no estuvo allí mareando la perdiz. Pero eso no se ve. Eso no se ve. Sin embargo, estos, por otro lado, bueno, pues no se van ni con agua caliente. Pero es que es más sangrante aún todavía. Es decir, estos que venían a renovar la política, véase la señora Oltra o su amigo Pablo Iglesias, no han renovado nada. Recordemos a los espectadores que, por ejemplo, Pablo Iglesias dice, no, yo vengo a renovar la política. Bueno, pues ha cobrado la indemnización de vicepresidente del gobierno, vamos, Martín Martín y la pidió a la primera. Es decir, o sea, pues si usted viene a renovar, haga usted lo que ha hecho Mariano Rajoy, no cobrar el sueldo, por ejemplo. Y no es de izquierdas, Mariano Rajoy. Entonces, bueno, es aberrante que una señora vicepresidenta cuestione al Poder Judicial cuando debe, precisamente, los que más respeto tienen que tener al Poder Judicial es precisamente los políticos. Y es de los que menos respeto tienen, porque estamos viendo cómo los independentistas catalanes hacen de su capa un sallo con el tema de la cuestión de lingüística. O sea, esta señora, en un asunto tan grave, viene a decir, es que yo soy de izquierda, me atacan, pobrecita mía, que estoy fatal de lo mío. Y claro, es decir, esto es una anomalía democrática. No, mire usted, no. Esto es una separación de poderes y usted tiene que tomar conciencia de lo que le está ocurriendo. Entonces, ya no le está acusando a nadie, le está disparando con balas de cañón la Fiscalía. Luego ponga sus barbas a remojar. Bueno, veremos en qué termina todo esto. El caso es que, como ustedes saben, finalmente la Fiscalía ha decidido pedirle a la Guardia Civil que investigue y que entren, por ejemplo, en el Ministerio, que dirige a la propia Nadia Calviño, para encontrar esos contratos adjudicados a la empresa en la que trabaja su marido. O que se investiguen aquellas presuntas irregularidades cometidas por empresas próximas a Salvadorilla. ¿Terminará con un indulto, por ejemplo? Bueno, primero tendrá que haber una condena para eso. Hacen indulto y apología del delito, que es como suelen hacer. Indultan y además hacen apología del delito. Para eso primero tendrá que haber una condena. Sí, bueno, claro. De momento hay una condena. Como ustedes saben, que la Fiscalía manda a la Guardia Civil a investigar, no quiere decir nada. No hay una imputación todavía, no hay nadie citado. Pero hay indicios de delito. Al 3.500% la reventa de los productos traídos a España por la crisis. O sea, eso ya está cantando muy mal. Porque efectivamente mucho se ha hablado de esas decisiones que se tomaron en los inicios de pandemia. Una pandemia que, por cierto, cumple ya dos años y medio desde que se inició. ¿Se acuerdan ustedes la de cosas que han pasado todo ese tiempo por la de sentimientos que hemos estado atravesando desde la sorpresa inicial, la incredulidad, la soledad, la tristeza de ver que morían nuestros seres queridos sin tan siquiera poderles acompañar, la rebeldía en ocasiones, la incapacidad de hacer otra cosa o de sentirnos que alguien estaba dirigiendo nuestras vidas. ¿No se les ha ocurrido nunca escribir por todas esas frases por las que pasaron? Alguien lo ha hecho. Ha escrito un diario de pandemia soñando cuando esto acabe. Porque algo nuevo nos pasará cuando todo esto haya acabado. Se llama Esther Ruiz Moya, es periodista y escritora y cada día durante los tiempos en los que estuvimos confinados expresó sus sentimientos que seguro son los mismos que estuvo usted. Una pequeña pausa y se la presentamos. Gracias por ver el video.